No se dejo pasar, siento cedro hoy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Para mañaní, para mañaní, para mañaní, para mañaní. Cuando fue mitad y se echaron, le voy a cerrar la herida, como sacudiré mi bebé, la chacha le daba pena. Y hasta un centro voy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Y el camino de paja que me quiero sentar, en aquel tronco que veo, así no puedo llegar. Y hasta un centro voy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Y hasta un centro voy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Para mañaní, para mañaní, para mañaní, para mañaní. Y hasta un centro voy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Y hasta un centro voy para mañaní, siento cedro hoy para mañaní. Gracias. Gracias. Gracias.